y le damos la bienvenida una vez más a este contacto diario al senador Franklin Romero. Saludos, bienvenidos senador y gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Bueno, no se escucha senador. Adelante. Bueno, lo que sí pudiéramos decir, Víctor, que yo creo que después del Senado la segunda casa de senadores es esta. Sí, así es, así es. Parece que perdimos conexión. Vamos a esperar. Claro, ahí está. Ok, ahí está. Saludos senador, bienvenido a contacto diario una vez más. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días, Emanuel, a todos los que nos siguen en contacto diario. Aquí estamos, como siempre, dispuestos a escucharle y a pasar información que se entiende debe llegar al pueblo. Nosotros, agradecido senador, como siempre, podamos hacer contacto para mantener informado y orientado de todo cuanto está aconteciendo, sobre todo en el Senado de la República, ya que usted es nuestro representante. ¿Qué pasó, señor senador, en el día de ayer en el Senado de la República con el proyecto del Código Penal de la República Dominicana? Pues mira, te explico. El proyecto del Código Penal que nosotros recibimos en el mes de julio, pues se creó una comisión especial para estudiarlo, presidida por el senador Santiago Zorrilla y otros ocho senadores, incluyendo a mi persona. Nosotros primero elegimos el sistema que íbamos a utilizar para leer y conocer este código. Luego recibimos a todas las personas e instituciones que quisieron opinar al respecto. Y al final hubo dos propuestas en la comisión. Y era que se dejara perimir el código, entendiendo a los demás senadores que no había tiempo para hacer modificaciones y que se perimiera y que se procediera a aprobarlo así. Yo sometí que se aprobara tal cual vino de la Cámara de Diputados y que las modificaciones se hicieran en los doce meses de la vacación legal que está en el artículo 422 de dicho código, entendiendo que si no lo aprobamos así o se hacía cualquier modificación, perdíamos el código que por 21 años ha estado dando vueltas en el aire. La propuesta mía fue aprobada con cinco senadores. Por lo tanto, decidimos rendir un informe, pasó que ese informe dio unas cuantas vueltas en el Senado porque lo estaban tratando de que no llegara a ese informe. De todos modos, logramos también que se convocara para la sesión de ayer, entendiendo que íbamos a tener el informe. Tenemos el informe y se convoca justamente para el día de ayer. Al final, 19 senadores no hicieron presencia, algunos enviaron excusas, otros simplemente no fueron. Senador, una preguntita. 19 senadores no estuvieron presentes en el Senado en el día de ayer. ¿Eso es un derecho que le asiste o hay forma de cómo justificar el hecho que en una sesión tan importante como esta, se supone, y que estaba convocada, no asistieran 19 senadores? Desglóceme esa partecita, por favor. Los senadores tenemos la opción de, mediante excusa, no estar presente en una sesión. Pero aquí las excusas o lo que haya pasado, pues sabíamos que era justamente para que no se hiciera el quórum, para conocer el informe. Nuestra posición es que nosotros no estábamos aprobando el código. Nuestra propuesta era que se lea el informe. Por lo menos leer el informe, ¿verdad, senador? ¿Perdón? Por lo menos leer el informe del código, no necesariamente someterlo a votación. Esa fue nuestra encomendación como comisión, dar un informe en 30 días y eso fue lo que hicimos. Ahora, el informe que nosotros tuvimos favorable a que se aprobara como vino de la Cámara de Diputados, pues no fue del gusto de lo que estaba contrario a eso. Y lo que hicieron entonces fue lograr que la mayoría de los senadores, pues no estuviesen presentes para que no hubiese quórum y ni siquiera se leyera el informe. ¿Y qué hubiese pasado, senador, si por lo menos hubiese leído el informe favorable que tenía previsto hacer la comisión? Bueno, lo que procede es primero hacer el pase de lista, hay quórum, luego entonces presentar el informe de comisión, se somete a que se lea, luego entonces se lee el informe de la comisión, se somete a que sea incluido en la agenda del día, luego se somete entonces a que se lea, se libere de trámites por el tiempo que teníamos y se lee el código. Ahora, cuando tú das el informe, como comisión, también los senadores que no están de acuerdo pueden presentar un informe disidente, que es contrario al informe favorable de la comisión. La comisión es lo que corresponde, eso es lo que manda el reglamento. Eso no pasó porque al no tener quórum ya todo eso se cae. De haber tenido ahí los 32 senadores, pues entonces ahí vamos a empezar con el debate, de si se aprobaban o no se aprobaban, la motivación, los argumentos y se sometía a votación. Si se hubiese hecho el quórum con la gran mayoría de senadores que estaban a favor de que se aprobara, hubiésemos tenido código. Lo leíamos en el día de ayer, se aprobaba en primera lectura y 24 horas después se convocaba de nuevo al Senado, que tendría que ser en el día de mañana, y se aprobaba en segunda lectura. Inmediatamente ya queda aprobado el código y se envía al Poder Ejecutivo para su beta o para su promulgación, su observación o su promulgación. Sucedió todo lo contrario. Ahora, ¿qué sucede realmente? ¿Qué fue lo que sucedió? No hay quórum, no se conoce el informe, se levanta la sesión, no se conoce el informe y el código perime automáticamente porque ya tiene dos legislaturas. Ahora, volvemos a cero. Ahora, lo que procede es que se someta en el Senado o se someta en la Cámara de Diputados, bueno, empezamos de cero como hace... Se está cortando la comunicación. Estamos teniendo problemas con la... Ok, adelante, sigue, continúe, Senador. Lo mismo es que la Cámara que lo someta, pues lo estudia, lo analiza, hace las modificaciones que entienda, vuelve entonces a lo mismo debate, todo vuelve a cero. Es el mismo proceso que hay que hacer. Este año que pasó, que duró en la Cámara de Diputados, puede ser que ahora dure menos, puede ser que ahora dure más. Hay que ver la intención que se tiene, si realmente se quiere un código nuevo que data de más de 200 años y o se mantiene la actual. Lo que sí podemos que nosotros, en nuestra calidad de representante, nos queda que felicitar a los senadores que no estuvieron presentes porque están identificados. Yo los identifico como los verdaderos enemigos democráticos de la nación. Porque es un código... Perdón, ¿cómo es que usted califique a esas 19 senadoras que faltaron ayer a la sesión, senador? Son enemigos del avance democrático. Porque un país que no tenga un código acorde a los nuevos delitos, influye bastante en el país. ¿Por qué? Bueno, no hay ninguna garantía. Y yo te puedo hablar de lo bueno que tiene este código. Este código no es perfecto. Este código, realmente, yo entiendo que podrían hacerse algunas modificaciones. Pero tal vez, senador, usted dice que este código no es perfecto. Tal vez esos que faltaron y que se opusieron a la aprobación de este tienen el código perfecto debajo de la manga y listo para el 17 de agosto someter uno nuevo. Nunca va a haber un código perfecto. Pero si el código que estamos tratando de aprobar, el 90% es bueno, ¿por qué no aprobarlo y en los 12 meses siguientes reformar lo que entendemos que está malo? Como la sugerencia que hizo la magistrada fiscal, Miriam Germán. Desconoce usted, desconoce usted... Son buenas y válidas. Desconoce usted, senador, ¿por qué no? ¿Perdón? Digo yo, desconoce usted. Dice que si el 90% del código que se tenía previsto aprobar es bueno. Entonces, ¿desconoce usted las razones por lo que los 19 no se adhirieron a...? Lo primero es que no son los 19. Ahí hay unos cuantos senadores que no están de acuerdo en algunos articulados del proyecto. Y yo entiendo que sí, que tienen razón. Y que pueden tener razón. Pero, por ver a cero, esas propuestas que ellos tienen de modificaciones a ese proyecto, se podían hacer en estos 12 meses. Es lo que te digo. Pero, en definitiva, no sé si habrá algunos otros intereses. No todos los senadores que no fueron son parte de esa idea de no aprobar el código, sino que se dejaron influenciar. Senador, una pregunta con relación a esos senadores que se ausentaron en el día de ayer para que no se conociera este código, este proyecto. Mi pregunta es la siguiente, senador. Y va adentro de lo que tiene que ver ya con el partido revolucionario moderno. Los senadores que se han mostrado con mayor fortaleza en contra de este código, hemos podido ver que han sido los mismos compañeros de partido del PRM. Y cómo ve esto el partido, cuando vimos al senador, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, dando su aprobación. Después vimos a Rogelio Genao, del partido reformista, diciendo que se debió conocer ayer ese código también. Sin embargo, vemos que dentro del PRM, con la senadora Faride y con el senador Antonio Tavera, se muestran posiciones totalmente contrarias a la no aprobación. ¿Es algo del partido o es algo que es independiente de estos senadores, del que no se aprobara ayer ese código? No creo que tenga que ver realmente con el partido. Por lo menos en lo que concerne a mí, no creo que el partido haya tenido ninguna influencia para que se aprobara o no se aprobara. Es una posición tanto de la senadora Raúl como del senador Tavera, en que ellos estábamos puestos desde un principio. Desde que el código llegó al Senado, la idea de ello era que perimiera, porque no están de acuerdo en un código que vino de la Cámara de Diputados. Ellos lograron influenciar a otros senadores con sus argumentos, y ellos creyeron entonces en sus argumentos. En mi persona, yo como miembro de la Comisión Especial, y actuando como presidente de la Comisión, pues mi responsabilidad era rendir ese informe favorable y justamente a una propuesta mía, que fue aprobada por la mayoría. Esto va a crear un precedente, ya que entonces las comisiones que tengan un informe favorable, cuando tengan mayoría, les va a dar la gana de que no se conozca el informe, y van a hacer un cese, un retroceso de la democracia legislativa, porque lo correcto es que ellos, si estaban en contra, simplemente asistieran y votaran en contra. En contra, claro. Porque, senador, ahí mismo dentro de eso... Pero ausentar de esa forma, para no lograr el quórum, es una forma... O sea, y ni siquiera leer el informe. No es una forma no decente. Claro, porque ni siquiera escucharon el informe. Ya nosotros, tras las cámaras, comentábamos, antes de estar en contacto con usted, senador, que desde mi punto de vista, se hace una actitud hasta irresponsable, porque si usted no está de acuerdo, ¿por qué tú tienes que no asistir? Ve, no vote, asiste, yo no estoy de acuerdo, y no tiene que dejar de asistir, o sea, quiere estar bien con Dios y con el diablo. Usted va a su sección y no vota si usted no quiere, o absténgase de hacerlo, y tan sencillo como eso. Claro, y no, y que ni siquiera le dieron oportunidad a la comisión de rendir el informe para el que la comisión trabajó, o sea, ni siquiera escucharon por qué razón la comisión entendía que esto era favorable, cuando incluso la mayoría de dicha comisión fue la que aprobó, y se dejaron influenciar por dos senadores rebeldes. Yo veo, senador, también otra cosa positiva desde mi punto de vista, y es cuando Manuel le preguntaba con respecto a la posición del partido y eso, que usted decía, no, no creo que el partido tenga nada que ver, y eso es bueno, porque hay independencia, o sea, Carlos Romero tiene su cerebro bien amueblado, y los otros senadores tienen su cerebro para poder pensar sin necesidad que haya que bajarle línea por parte del partido. Yo creo que eso es muy positivo por parte, en este momento, del partido. Así es, y lo más importante es que estamos hablando del código penal, pero la gran mayoría no conoce lo que tiene este código penal. Nosotros, que sí lo leímos, que sí lo desmenuzamos, podemos decir que el 90% de este código es bueno, y eso es lo que nosotros queríamos salvar. Donde hay más de 70 tipos penales, nuevos tipos penales, donde podemos mencionar como es la sanción contra el ácido del diablo, el plomerito, donde podemos decir que la correcta definición del autor, coautor, cómplice, y además hay una adecuación de más de 90 artículos del código que están acordes a este tiempo, donde se sanciona el sicariato, la corrupción, la invasión de terrenos. El código es bueno. Lo que pasa, senador, que al pueblo solo se le han mostrado algunos articulitos, un grupito que no quería precisamente que se aprobara el código. Entonces, tiene que ver con el aborto y su vecimente, que está en el artículo 112, y también la discriminación que está en el artículo 187. Nosotros, fuera de lo que es el aborto y su vecimente, podemos decir que todo está cubierto en lo que tiene que ver con la discriminación. No hay tal discriminación, tal como lo dice la Constitución, donde se garantiza el derecho de toda persona, sin importar su raza, edad, sexo, y ahí estamos todos garantizados. Así es. Pero, una pequeña parte de la población, que es una minoría, entiende que sus derechos tienen que ser más amplios por su preferencia, el cual respetamos y entendemos su punto de vista, pero la Constitución es clara y la ley también nos garantiza a nosotros nuestros derechos como personas, y personas somos todos. Senador, gracias, gracias una vez más por hacer contacto con nosotros y mantener orientado e informado toda la región, sobre todo la provincia a la cual usted representa, de lo que está pasando en el Senado de la República. Gracias por eso. Béstor, se puede decir que con lo que dijo el Senador, el código era mejor, cualquier código pudiéramos decir es mejor que el que teníamos. Gracias. que tenemos. No, pero mucho, 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 mucho mejor. Gracias, gracias Senador por estar con nosotros, que tengas un feliz resto del día. Mire, antes, un minuto, hablando del código, porque ya quizás no es importante decirlo porque ya lo dejaron perimente. Mire, el sicariato no está sancionado en el código pasado. Como te dije, el ácido del diablo no está, no hay forma de que sancionen con ácido del diablo a una persona directamente con lo que es, o sea, está articulado, está articulado, no está mencionado como tipo penal este tipo de crimen. Entonces, van a seguir con el sicario, van a seguir el sicariato, van a seguir lanzándole la situación del diablo a este porque la gente sabe que no están sancionados, como los menores saben que no pueden ser penalizados con más de cinco años. Todo eso se sabe. Mientras tengamos un código de 200 años, va a ser así. Senador, gracias, gracias por compartir con nosotros esas importantes informaciones. Que tengas un feliz resto del día. Gracias.